Música Yo creo que mi gente es fascista Yo creo que morí en el altar Yo creo que sigo los que estaba bien Pero anoche estaba todo mal Pasó el tiempo Me muere en el pie Te invitas los pies Te invitas los pies Te invitas los pies Pasó el tiempo Me muere en el pie Te invitas los chicos Te invitas los pies Me muere en el pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!